El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por su reciente investidura del pasado 1º de diciembre, y aseguró que trabajarán bien juntos en los próximos años. Felicitaciones al recién investido presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo del pueblo mexicano. Trabajaremos bien juntos por muchos años por venir, escribió el republicano en Twitter. A pesar de que el mandatario estadounidense no asistió a la toma de protesta de López Obrador, en su representación estuvo su hija y asesora Ivanka Trump, a quien el nuevo presidente mexicano agradeció su asistencia. Congratulations to newly inaugurated mexican presidenta arroba López Obrador barra baja. He had a tremendous political victory with the great support of the mexican people. We will work well together for many years to come, Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump. 3 de diciembre de 2018 El mensaje de Trump se origina poco después de que el nuevo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, terminara sus reuniones con el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. En esta nota, Donald Trump Andrés Manuel López Obrador.